un finísimo entonces un chileno un chileno un chileno un chileno un chileno llego al sentido del humor vamos a comenzar con la tercera víctima así que perdón para comenzar esta mesa el coloquio va a presentar Marcelo Mellado con su ponencia titulada La ficción como sistema crítico la batalla de Brasilla y su invisibilidad ¿cuántos minutos? es una especie de lectura corta pero bueno aquí está yo vi las casas picadas autointervención autocorrección paso por agradecer la invitación que surgió de los alumnos no sé cuál es la clínica del centro de alumnos algo así no comisión de estudiantes es grato estar acá no tengo contacto con el mundo académico ni con el discurso académico muy poco pero si soy amigo de hecho ayer me encontré con el José Virgo me encontré en la calle así en Santiago estaba con el Alfredo porque tenemos una amistad por otro lado y le comenté que venía para acá alguna vez en relación con lo que les voy a contar yo había hablado con él entonces me pareció divertido encontrarlo con él después de muchos años y Sergio Garbi que además está medio cohabitando acá les digo porque hay un historiador ahí cercano que sería divertido tenerlo en una habitancia como esta bien me interesa llegar aquí fue bueno porque interesante que los estudiantes se preocupen de estos temas de este tema en particular entrar aquí fue escuchar como una especie de incubadora de proyectos porque siempre una sede universitaria como esta que oferta cosas que no están en la calle de hecho murales bien hechicos y no como mal pintados no están en las calles y parece una incubadora de proyectos digamos estar al cual por lo menos y otro mundo y eso es saludable bueno mi tema tiene que ver con yo alguna vez escribí una novela que yo alguna vez interpreto como fallida pero no sé una novela que se llama La batalla de Blasilla pero que el nombre es engañoso porque La batalla de Blasilla es un pretexto para contar otra cosa no es el objeto aunque termina siendo de alguna manera hay un tema hay un tema de la ficción por eso me apropié de ese relato histórico por dos razones me estaba acordando por qué no tenía bien claro cuál fue el motivo composicional que determinó esa obra y creo que fue estuve cuando ahora que estaba escuchando estoy improvisando el tema de la construcción del héroe que estaban ustedes hablando un tema muy murgiano cómo se construye un héroe que es un tema de ficción obviamente ficción institucional ficción burocrática en fin esa construcción del héroe me empezó a encantar o sea siempre me encantó esa construcción los procedimientos narrativos para construir esa obra que fue muy característico del neoclasicismo o digamos del polromanticismo cuando se construye la república esto tiene que ver con dos cosas yo viví mucho tiempo fuera de los lugares institucionales siempre estuve fuera de viví muy poco en Santiago estudié acá en el paraíso alguna vez pero en general viví en lugares remotos viviendo en provincia y en lugares que son provincia de la provincia siempre me llamó la atención dos cosas que todos los lugares en que viví que eran micro lugares que no aparecen en el mapa o aparecen siempre había un historiador local un alguien que se preocupaba del patrimonio y es algo moderno desde el folclorismo chilote que alguna vez estuve ahí también que rescataban pasando por acontecimientos como el de la batalla de la silla que me topé con él me topé con esa y por supuesto entre el historiador local me encontré en el fondo con historiadores amateros que son bastante fascinantes pero bastante crazy y eso lo hace fascinante obviamente el historiador académico no hay nada más latero y ustedes lo saben discos que el historiador académico es un juego un chiste pero digamos puede ser o yo siempre cuando me he entretenido leyendo textos históricos los leo como novela no hay otra manera desde el punto de vista del dado en que yo estoy como de la ficción o sea siempre los leo como una ficción los historiadores amater cuando empecé a hacer la obra y conversé con el maduro que me ha dado a feo yo seguí me hablaba generalidad muy divertida me decía por ejemplo cosas como mira es nunca se va a saber el tema de los muertos por ejemplo el cantidad de muertos nunca se va a saber mira Chile es un país que siempre contó muy bien a sus muertos por el tema de los terremotos Chile es un país gran contador de muertos pero eso se interrumpe cuando se cuentan muertos de batalla aquí no se va a saber aquí se interrumpa porque institucionalmente no conviene ese dato entonces cuando ustedes están en el tema de la biosimilitud histórica el otro dato es un dato o sea porque compuse yo me metí en esta obra a escribir la data de la silla porque yo tenía un hijo que tenía una obsesión por dos cosas que en el fondo eran lo mismo mi hijo era Asperger que falleció entonces tenía una una obsesión por la fantasía heroica con Anel Várbaro siempre tenía que comprarle cosas que tenían que ver con eso y la guerra del pacífico y sus epifenómenos que de alguna manera tenía la guerra desde el 91 sobre todo porque los héroes de allá se enfrentan acá y algunos sabemos el fin que tuvieron algunos pero digamos esas cosas le interesaban mucho y tenía una fascinación que tenía que ver más con la fantasía heroica que con la historia pero divertidamente se sabía toda la guerra del pacífico completita y me contaban cosas que a mí me sorprendían de detalles digamos que la había escudriñado y bueno y empecé a meterme en esto y de ahí aparecieron personajes como Orocipo Barbosa me contaba historias en relación con eso desde la batalla de Tocáter hasta en fin detalles yo siempre he sido entre comillas anti-chileno en el sentido de me cargó la construcción heroica nacionalista de la nacionalidad a partir del hecho histórico por venir de una mala tradición pero mi hijo no tenía ese menos mal no tenía ese prejuicio entonces me encantaban los uniformes siempre tuve de comprarle cosas ligadas al tema de la batalla y siempre me metí como una especie de mundo gracias a él bastante raro bastante crazy patológico y fascista eso me entretenía conocí coleccionistas conocí ¿cómo se llaman estos tipos que arman modelistas militares que son fascinantes digamos y conocí también Tofacho y perdón que hable desde el sentido común izquierdo me da lo mismo también pero que hablo así porque me gusta usar el prejuicio entonces me detuvo mucho eso y descubrí cosas fascinantes y hablé con los tipos que me contaban cómo hacían lo otro y cuando me empecé a meter en la empecé a tratar de hacer una novela histórica que me dio una lata y de repente descubrí que en el fondo el modelismo militar era fascinante meterse en el modelismo militar porque allá hay una ficción concreta y de hecho conversar con modelistas militares que le habían hecho pega que se dio al coronel tanto y le habían reproducido es muy común que en cierta época los militares chilenos amaban al ejército alemán entonces oficiales de cierta graduación le regalaban a su coronel una esteta a Rommel con sus tanques y se la mandaban y entonces dije ahí una novela se construye desde ahí no desde la historia institucional digamos una novela se construye desde ahí entonces la idea era partir con un tipo un personaje mediocre que estudiaba que era periodista que lo contrata a una universidad de esta privada para hacerse cargo como de una unidad o de un departamento de ¿cómo se llama esto? de difusión entonces por alguna manera le llega a esto de armar un coloquio sobre la guerra de la silla le da nada le da nada traigo hoy esta la guerra lo único que quiere ir con una beca para irse a España por ejemplo tiene que armar un coloquio pero no un coloquio es una especie de seminario y todo y justo con eso paralelamente me topé con la casa de armamento con tu con tu lugar de trabajo y eso ahí yo me fasciné porque me lo rocé una vez hace años hace años estoy contando tú no estabas ahí tú ni siquiera estabas ahí estaba construyéndose de hecho estaba estaba el proyecto estaba el proyecto pero ahí me echó ya la fascinación que descubrí una vez estaba yo haciendo un análisis o sea fui analista del proyecto no sé me tocó y me tocó los vecinos centro cultural de Placilla que hacen un levantamiento de la batalla y están trabajando el tema ah no dije aquí está está y ahí me empecé a investigar bueno y cómo es el proceso de investigación de una novela o sea para escribir una novela no tiene que ser un proceso de investigación y ahí me empecé a meter en el tema y la empecé a pasar un poco mejor aunque no tanto porque los historiadores amatees son especiales o sea en el sentido que son dueños de una verdad que que es de ellos nomás ese tema realmente descubrí que había dos chavos hay gente que desdueña de un tema y tú no te puedes meter ahí que no es tuyo me tocó con un par de historiadores me tocó con uno que me interesó muchísimo y que después incluso hicieron naufragar un poco la novela en el sentido que nunca me gustó mucho la novela me estuve haciendo la novela me gustó mucho el resultado como que le falta un detalle que es precisamente esta oportunidad que ustedes me dan de hablar de bueno estoy hablando de cómo se construye el tema de esta ficción a partir de un hecho o una cotidiana llamado historia la razón la razón